visita la boquilla presidente hola muy buenos días bueno pues hoy estoy realmente muy contento por estar con mis amigos de la boquilla en los cuales estamos haciendo muchos compromisos pero de los principales de los principales es proyectar a la boquilla en este grandioso proyecto que es de senderismo y de ciclismo vamos a tener un proyecto que queremos hacerlo tan grandioso como el reto paredes aquí en la boquilla y bueno hicimos muchos compromisos agua potable camellones luz eléctrica caminos tantos proyectos que hacemos y que les aseguro que vamos a cumplir porque río verdes de todos y es la capital del mundo pues le agradecemos su presencia aquí en nuestra comunidad verdad que no habíamos tenido una visita así de ningún presidente de ninguna administración pasada entonces le agradecemos mucho que se preocupe por nuestra comunidad y que siga adelante así trabajando muchas gracias le agradecemos que nos acompañó aquí en nuestra comunidad ya que ningún presidente había venido ni madrugado tanto entonces le damos las muchas gracias yo también le doy muchas gracias que nos acompañó el presidente y que nos apoye con lo que le pedimos todos a nombre de la comunidad y también le damos la bienvenida y las gracias 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 gracias